Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, un abrazo grande, estamos en el cumpleaños número 15, el aniversario número 15 de Langaruto y Cucaracho, grandes trovadores, paisas ellos, reconocidos a nivel nacional, que se han presentado en diferentes escenarios en nuestra Colombia, y Luis está con nosotros aquí para saludar, para felicitar precisamente a Langaruto y Cucaracho en sus 15 años, Lucho, que tal, un abrazo, y bienvenido a esta felicitación que les demos los medios de comunicación a Langaruto y Cucaracho. Claro, muchísimas gracias, también saludar de manera especial a mis grandes amigos Langaruto y Cucaracho, son un éxito total, felicitándolos por estos 15 años de carrera artística que llevan, la verdad, tienen acá un amigo más, Luis Ortiz, y para adelante, como se dice. ¿Hace cuánto se conoce con Langaruto y Cucaracho? Uff, la verdad, ya hace mucho tiempo, yo era muy buen amigo de ellos, unos trovadores espectaculares, geniales, los recomiendo a ojo cerrado, y la verdad, como hace que, no, alrededor de 10 años. Claro que sí, sus trovadores son muy alegres, siempre respetuosas para el público que les acompaña. Bueno, Luis, metido en el campo de la música popular, ya grabado, ¿no? Claro, sí, señor, estamos iniciando, inclusive hice una canción dedicada para todas las mujeres, un homenaje tan especial, de que no hay que hablar más de las mujeres, ellas no son las que nos dan la vida, entonces, uno, ¿por qué, como hombre, no dedicarles, cantarles a toda obra de ellas? La verdad, saludando de manera especial a todas las mujeres que me siguen también en redes sociales y a todas las del mundo, Luis Ortiz, ¿no que no? Ok, perfecto, ¿ya cuántas canciones ha grabado? Tengo una hasta el momento y ahorita, en tres días aproximadamente, voy a sacar una especialmente para todos esos seres queridos que tienen su papito, que les colaboran, que les da sus consejos, los apoyan desde el inicio de todas sus metas. Muy bien, ¿y ha tenido oportunidad de presentarse en diferentes escenarios de Bogotá y Colombia? Claro, sí, señor, he cantado con Jimmy Gutiérrez, con también Francisco Gómez, muy agradecidos, con Langarito y Cucaracho, son unas grandes personas, lo resalto, y unos trabajadores a nivel nacional, espectaculares. Muy bien, ¿expectativas para el próximo año ya como artista? Sí, señor, romperla con todas, hacerme también reconocer ante el mundo, un muchacho joven, trabajador y luchador desde los inicios también, lo que digo, resaltar mucho a las mujeres, son los más hermosos que un hombre tiene, también, que si uno, no, mejor dicho, ¿cómo explicarlo? Sin las mujeres no somos nada, esa es la palabra clave. Claro, ¿qué edad tiene? 22 años. 22, ¿ya terminó su bachillerato? Claro, sí, señor. Bueno, ¿y quiere seguir estudiando o ya meterse de lleno la música? No, sí, señor, claro, estudiar y todo, seguir para adelante con toda la verdadera posible. ¿Qué le gusta? La verdad, cantar, me ha fascinado desde pequeño, también mi mamita que me ha dado muchos consejos, ella es como mi motor principal, mi papá, y entonces también uno escucha música y uno sabe, bueno, esto es lo mío, con la ayuda de Dios vamos a surgir la música popular. Muy bien, ¿cómo dice la canción que está lanzando? La canción dice el corito muy fácil, oigan mujeres, para usted mamacitas, que yo soy feliz por nacer de una mujer, vivo por ellas con todo mi amor, aunque a veces nos rompan el corazón, a todas ellas yo le doy mi bendición, muy lleno de amor. Bueno, Luis, les deseamos muchos éxitos y gracias por acompañar a mis buenos amigos, nuestros buenos amigos Langaruto y Cucaracho, y dígales a través del video cuánto los quiere y felicidades. No, mis grandes amigos, los quiero mucho, de verdad, quiero que sepan que aquí tiene un servidor más, un amigo que los va a estar apoyando en todo momento, lo que ustedes necesiten, estaremos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, también a usted, mi Dios lo bendiga, también quiero que sepa que lo que ustedes necesitan, aquí tiene un fiel servidor más. Seguro que sí, vamos a contar con todos los artistas nuestros. Para el canal OZ Producciones y para la emisora La Superior Estéreo, con Luis Ortiz, en el cumpleaños número 15, aniversario 15 de Langaruto y Cucaracho. Hasta la próxima. La música latina en su máximo nivel en una emisora, La Superior Estéreo, perfecta para ti.